Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu bailar y que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que hace mojar, que temo ahogar de amor. Y cuáles deseos me vas a dar, oh dices tú, mi tesoro basta con mirarlo, y tuyo será, tuyo será, tuyo será. ¡Gracias!